Ay amor, amor, no dejaré que te separes de mí Porque yo soy el hombre que te puede hacer muy feliz Tú sabes que sí A tu lado soy el hombre más feliz Oh sí, tú me enseñaste que en la vida no hay temor para seguir Oh no, tú me robaste el corazón desde aquel día que te vi Oh sí, y hoy que eres mía no quisiera que te alejes ya de mí Oh no, te cuidaré con todo el alma y el corazón Porque tu amor es una bendición Le pedí adiós cada día por tu amor Ay amor, amor, no dejaré que te separes de mí Porque yo soy el hombre que te puede hacer muy feliz Si tú te vas, me dejarás subido en la soledad Y no te vayas, vida mía, no me dejes tu día más Me imaginaba yo poder amarte así Amor, contigo pude ver la luna mucho más allá del sol Oh sí, te cuidaré con todo el alma y el corazón Porque tu amor es una bendición Le pedí adiós cada día por tu amor Ay amor, amor, no dejaré que te separes de mí Porque yo soy el hombre que te puede hacer muy feliz Si tú te vas, me dejarás subido en la soledad Y no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar No me dejes tú de amar, mi reina Tú sabes que sí, yo rompe Tú sabes que sí, yo rompe Si tú lo dices Soy rompe Ay amor, amor, nunca en la vida podré renunciar A tu calor, a tu mirada y a tu forma de amar Si tú te vas, me dejarás subido en la soledad Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Oh, oh, oh Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar